El maní está entre las meriendas más populares y la mantequilla de maní con jalea o mermelada como emparedado es común en el almuerzo escolar para los niños estadounidenses. Pero el 2% de los escolares son alérgicos al maní y el número sigue en aumento. La alergia al cacahuate o maní es una de las alergias alimentarias más comunes y más peligrosas. Hasta ahora los pediatras aconsejaban introducir alimentos con maní a los 3 años de edad, pero un estudio en Gran Bretaña mostró que esa edad es muy tarde y esperar por largo tiempo contribuía al problema. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, señala que el hallazgo significa que los bebés tienen un mecanismo en sus cuerpos que puede ser entrenado para no responder negativamente al maní. Según el doctor Fauci, quien habló vía Skype, la acción temprana es importante tanto para los padres como para el menor. Si el niño padece de eczema o alergia al huevo en los primeros 4 meses de vida, debería llevarlo al pediatra para una prueba de la piel o examen de sangre para determinar si existe una alergia al maní. Si no existe, puede retar al niño y alimentarlo con maní a los 4 o 6 meses de edad. Si el niño exhibe eczema moderado o alergia moderada al huevo, el pediatra recomendará comenzar con el maní a los 6 meses de edad. Por otra parte, los niños sin señales de alergia pueden ser expuestos al maní a cualquier edad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.